Desde el 9 de diciembre de 2019, la Fiscalía Regional de Magallanes lleva adelante una investigación vinculada a la caída del avión Hércules C-130 al Mar de Drake, perteneciente a la Fuerza Aérea de Chile, cobrando la vida de 38 personas, tanto civiles como militares, mientras viajaban desde Punta Arenas hacia la Antártica, específicamente a la Base Aérea Presidente Eduardo Frei, con una misión multipropósito en el marco de la campaña antártica de la FACH. Por lo anterior, los representantes de las víctimas han interpuesto múltiples querellas por presuntos cuasi-delitos de homicidios, incumplimiento de deberes militares y delitos del Código Aeronáutico. Cuatro oficiales de la FACH fueron formalizados por cuasi-delito de homicidio en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, por lo que el proceso legal sigue su curso. El caso tuvo una nueva audiencia, ya que la defensa de los oficiales imputados en la causa solicitaron la incompetencia del Juzgado de Garantía de Punta Arenas, para lo cual el Fiscal Regional de Magallanes, Cristian Crisosto, viajó a la capital para comparecer. Efectivamente, el día de ayer se efectuó una audiencia ante el primer Juzgado de Garantía de Pudahuel, en Santiago, en virtud del cual las defensas de los cuatro oficiales imputados en esta causa solicitaron la incompetencia del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para poder seguir conociendo de estos hechos. Y ellos estaban pidiendo que fuese el Juzgado de Garantía de Pudahuel, en este caso el que fuera competente. Frente a esto, personalmente viajé a la capital para poder comparecer. Personalmente, ante estos alegatos, se efectuaron estos y el Tribunal de Garantía de Santiago falló a favor de la Fiscalía, en el sentido de que rechazó la petición a la defensa de poder trasladar el conocimiento de estos hechos desde el Juzgado de Garantía de Punta Arenas hacia el primer Juzgado de Garantía de Santiago. Es por eso que la Fiscalía se manifiesta conforme con esta decisión y seguiremos con el mismo compromiso y ahí investigando estos hechos antes del Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Habiéndose rechazado la petición de la defensa para declarar el Juzgado de Garantía de Punta Arenas como incompetente, todo el proceso legal de este trágico hecho, donde fallecieron 38 personas tras la caída del avión en el mar de Drake, se seguirá efectuando en la capital regional de Magallanes. Gracias por ver el video.